Potro presume reencuentro con Adrián Marcelo. En estos días, el famosisísimo Potro sube una foto a sus redes presumiendo que se reencontró con su amigo del alma, con su súper compañero que estuvo con él en aquella casa famosisísima, yate al ayuno, ¿cuál? Adrián Marcelo. Pero pues él obviamente, ahí va la situación. Ellos se reencontraron en un, al parecer era como un partido de fútbol, eran unas retas, ¿no? Y literal así lo puso Potro a pie de foto, ¿no? Así como que, ay, qué curada, echaron unas retas acá con mi compa. Palabras más, palabras menos. Pues prácticamente eso fue lo que dijo. Los dos traen un outfit deportivo, entonces todo parece indicar que sí jugaron fútbol juntos, pero pues él lo hizo como que, pues es su compa. O sea, él a fin de cuentas terminaron bien. En esta casita, pues no hubo un roce entre ellos a fin de cuentas, al contrario, ellos eran equipo. Aunque, bueno, al salir Potro y ver todo lo que le estaban echando a Adrián Marcelo, pues de cierta manera, no que no lo defendiera, pero sí como que sí se deslindó un poco, así como que, ¿sabes qué? Pues a fin de cuentas, Simón sí está mal, pero pues fue él, ¿no? Yo nomás, pues yo estaba ahí, la madre, pero pues la gente, quieras o no, no lo tundió tanto en aquel entonces. Pero acá para la surprise del Potro, pues todas las cosas no se enfrían aparentemente en las redes sociales y la gente, pues le vas a decir tú, bueno, pues a mí qué me importa, que no, pues parece que a la gente sí le importa porque pues les están escribiendo y les están mandando un montón de mensajes. Tal es el caso del Potro de subir esta foto, que le pusieron, ay sí, los dos igualitos, ay sí, tal para cual y cosas por el estilo, así como que dando a entender que pues Potro también es, es que, no, pues no sé cómo decirlo, voy a decir controversial, es igual al controversial de Adrián Marcelo. Y sí, entonces escuchaba a Potro en sus entrevistas, pues sí hace uno que otro comentario, hace uno que otro chiste, pero siempre con ese afán, ¿no? De hacer comedia, digo que no es su fuerte, ¿no? La comedia como Adrián Marcelo, pero de todos modos, esa pin de cuentas es ese hecho, no es necesariamente crear algún tipo de enojo, o quizás sí, no sé, no sabemos, no estamos en su mente, pero lo que sí sucedió es que la gente lo empezó a tundir en redes escribiéndole un montón de cosas ahí sobre la foto. Tal es el grado que mi compa Potro, pues ya no sabe ni qué hacer, ¿no? No, lo culpo, pero, híjole, juzgar a una persona por quien se junta, a ver, hay un dicho, ¿no? El del quien se junta con lobos, ya no sé ni cómo va, pero aullarse enseña, algo así, ¿no? Entonces siento que va por ahí la raza, aunque yo le pregunto a usted, ¿usted no tiene un compa así como que anda medio descarrilado y usted lo quiere traer para acá? ¿Maybe es eso? Digo, no, que Adrián Marcelo esté descarrilado ni nada por el estilo, pero, pues, a lo mejor lo que no quiere es que lo salpiquen a él con las tundas que le están dando a mi compa Adrián Marcelo. No sé, usted escríbale a ver qué piensa, ¿estuvo bien la raza en decirle cosas al Potro por subir una foto con un compa de él? Ay, ¿o estuvo mal? Ahí avísame, échale. Adiós. ¡Suscríbete al canal!